Bien señores, el presidente Luis Abinader encabeza la reunión de seguimiento al plan de seguridad ciudadana donde se continúa evaluando las tareas asignadas, logros obtenidos y las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad del país. En compañía del jefe del estado están los ministros de defensa, interior y policía, el director de la policía nacional, el comandante general de la fuerza aérea, también el presidente de la dirección nacional de control de drogas, el titular de la dirección general de seguridad de tránsito y transporte terrestre, el director de la policía de turismo, la directora ejecutiva de la comisión técnica para la reestructuración del sistema educativo de la policía nacional, Mukien Sanben, también los directores del sistema nacional de atención a emergencias y seguridad 911 de la policía escolar de prisiones y el comisionado ejecutivo para la reforma policial, también fiscales de las diferentes jurisdicciones.